Y que no tiene nada que ver con la trova, pero que se la quiero cantar. Porque después de tres años, lo vi hoy, diez minutos, nos dimos un abrazo. Y bueno, para todos ustedes, pero muy especialmente para Luis Manuel. Esto es una canción de Tito Fernández, el temucano, chileno, que se llama Cero a Cero. Y como ustedes... O sea, yo prefiero cantarla aquí que en La Habana, porque en La Habana no sabemos nada de futuro. Pero aquí sí. Allá por el horizonte, en un estadio cerrado, jugando seleccionado, de la sierra y de los montes, de un lado el rinoceronte. Un mono y una aventura, un perro, un gato, un miangú, y los cinco delanteros, un lagarto, un burróntero, una chancha y un tatú. Del otro bato, la urreca, un elefante y un cuervo, dejarles un gato, un ciervo, y del centro dar la vaca, las cinco piezas que atacan. Un mono y una pantera, una tortuga guatera, y un grillo que es una flecha, y allá en la punta derecha, han puesto una chancha huera. Comienza el partido de esta tarde. Toma la pelota del rayo, que es un huevo de avestruz. Esta la lanza el ñandú, pero y entre el centro el caballo. Con la rapidez del rayo, este la tira un costado. Como está bien colocado, está gritando el lagarto. ¡Abra el campo, me lo parto! Pero tira de viado. Ahí toma el juego la chancha que tira abajo y rasante. Pero atento el elefante, saca al centro de la cancha. Se produce una avalancha, todo el mundo se alborota, la cumpa de la gamiota que he quitado desde el tabú. ¡Que lo saquen al tatú! ¡Claro, si no agarran la pelota! Viene el centro alto y ceñido. Todo le doleo el pelo, pero tiene miedo al fierro. Y se pasa a los ladridos, el huevo está suspendido. Esta que explota la hinchada, el curro flote falcada. Tiene la panza al caballo, hizo cacarear al gallo, pero el juez no cobró nada. Cuando arremetí el pato, le tiene la carga el loro, para cobrarle fuego al toro. En la persona del gato, suena de nuevo el silbato. Viene el juego de aventur, salta el perro y el niacú. Y el mono con una viola, no tiene a cabo de la cola, por si entra el juego el tatú. Se ha medido el poco rato entre el caballo y la chancha, porque este de atrás le engancha. Y este le grita a mi mal, el mono gritó penal y el cuerpo echó de la cancha. Se ha trompado el elefante y se ha vuelto pura arruga, por culpa de la tortuga que no va para adelante. Hay mucha calvigilante. El nervioso se pasea, después se arruca pelea, porque un guillo en el vestuario dijo que no es partidario de prácticas europeas. Ya se juegan los descuentos. El score es cero a cero, come juego el tero tero que remete como bien. En ese mismo momento se produce un caso extraño, la hurraca se un tromentaño y el perro se ha puesto malo. La culpa es del picapano que le cogió el travesaño. Está gritando la chancha desde el extremo derecho, que si no le dan la flecha o se retira de la cancha. Viene otra vez la avalancha, entra un león enfurecido, queda el estadio vacío, cada bicho bajo negro. El score es cero a cero y así termina el partido.